Max y Rubi Noche de cuentos con la abuela Listo, esto será perfecto para la noche extra especial Se ve bien, Rubi Tu tarta ya se horneó Pero no la decores hasta que se enfríe ¿De acuerdo? De acuerdo, mamá ¡Hola! Max, parece que hoy te acostarás temprano Me voy a desvelar con la abuela Hoy viene a dormir Ya quiero que llegue la abuela Yo también Algo huele súper delicioso ¿Qué estás preparando, Rubi? Es mi tarta de frutas y cocoa La hice para escuchar los cuentos de la abuela ¡Guau! Eso hará que tu noche con la abuela sea extra especial Sí Va a ser una noche de cuentos, sueños y extravaganza En lugar de salir a bailar esta noche Quizá mamá y yo debamos quedarnos y unirnos a la fiesta Y a la tarta de cocoa Oh, no, claro que no Vamos, querido Me voy a poner mis zapatos de baile No te preocupes, papá Te guardaré un pedazo Mmm, mi tarta de frutas y cocoa huele delicioso Pero aún no se enfría Servilletas de fantasía para la noche de cuentos de la abuela Todo tiene que estar extra perfecto Esto le queda a una reina ¡La abuela reina! ¡Ah, Max! Es una carpa Sí, me doy cuenta Pero para qué una carpa en medio de la sala Para acampar adentro Lo siento, Max Pero ya tengo nuestra noche de cuentos con la abuela bien planeada Es que no es el momento correcto para acampar Así que por favor regreses a sillas al comedor Bueno Podemos acampar adentro en otro momento Y entonces te ayudaré a construir algo mejor Mmm, algo mejor Mmm, mi tarta de frutas y cocoa ya se enfrió Ya puedo decorarla Mmm, qué rico huele Y vas a ver mucho mejor ¿Ya regresaste las sillas? Sí, ya lo hice Gracias, Max Gracias, Max Ah, ah, ah Aún no se puede comer Tengo que decorarla primero Además, la comeremos cuando la abuela nos cuente cuentos A ver, ¿con qué voy a decorar el pastel? Con osos de gomita O arañas de gomita No, para un pastel de frutas y cocoa Tranquilo, encontraré algo y será perfecto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Un glaseado rosa con chispas Mmm, o puedo ponerle unas florecitas encima O tal vez, mmm, hay tantas posibilidades ¿Tú qué opinas, Max? ¿Max? Ya sé Buscaré una idea en mis libros para decorar tartas ¡Oh, Max! Tan, tan ¿Quién es? Tu hermana mayor, Ruby Sí, ¿quién eres tú? ¡Max! Hice una carpa, mucho mejor Max, no vamos a acampar adentro, ¿recuerdas? Ya tengo el lugar perfecto para oír los cuentos de la abuela Lo siento, pero esta caja no queda bien Es muy, bueno, muy caja ¿Muy caja? Sí Gracias por entender, Max Ahora déjame ir a buscar mi libro para decorar tartas Se sigue viendo como caja Necesito algo muy elegante Gracias, Max, por doblar la caja Estaré en la cocina si me necesitas Gracias Mi tarta de frutas y cocoa va a quedar perfecta Conglaseado de nieve fresca y decorada con las últimas moras de mi hermoso jardín Es más, creo que esta será una de las mejores tartas que he hecho Estoy segura que a la abuela le encantará Vamos a divertirnos mucho con ella esta noche Mmm, casi listo Chau que Chau que ¡Mucho glaseado! Así es como les gusta a todos ¿Me las puedo llevar? ¡Sí, Max! ¡Oh, aguarda! Tengo las manos sucias Necesito algo para limpiarlas Ten Gracias, Max Por nada Los hermanitos son tiernos Estoy limpia Ahora las moras Solo hay que ponerlas en la tarta Y listo Dos moras para la tarta Y una mora para la cocinera ¡Mmm, delicioso! Dos moras para la tarta Y una mora para la cocinera ¡A trabajar! ¡Eso! ¡Maravilloso! Y justo a tiempo La abuela está por llegar Max ¡Espera a verla! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Campamento adentro! ¿Qué te parece? ¡Ay, Max! Tu campamento adentro es muy lindo Pero he tratado de hacer todo perfecto Para nuestra noche especial de cuentos con la abuela Debemos darnos prisa para recoger y ordenar todo de nuevo ¡Ya es tarde! ¡La abuela llegó! ¡Yupi! ¡La abuela llegó! ¡Oh! ¡Hola, Ruby! ¡Hola, abuela! ¡Hola, Max! ¡Hola, abuela! Estoy ansiosa por comenzar nuestra noche de cuentos ¡Oh! ¡Ay! ¡Hice una carpa! ¡Qué maravillosa idea para una linda noche de cuentos especial! ¿En serio? Incluso traje el libro perfecto para leer cerca de la fogata ¡Yupi! Pero, abuela, yo planeaba una noche especial de cuentos extravaganza ¡Oh, así que hiciste tu tarta especial de frutas y cocoa! ¡Sí! ¿Ves? ¡Rubi! ¡Lo decoraste magníficamente! ¡Eso hace de nuestra noche de cuentos una extravaganza, querida! ¿Oigan, hijos? ¡Estoy listo para bailar, bailar y bailar! ¡Vaya! ¡Miren esa tarta! ¡Y esa carpa! ¡Que tengan una noche maravillosa con la abuela! ¡Lo haremos! ¡En nuestra noche especial de campamento, cuentos y extravaganza! Y luego de una deliciosa tarta de frutas y cocoa Salieron las estrellas titilando en el cielo Y mirando abajo una cálida fogata justo junto a una perfecta... ¡Carpa! ¡Sí, Max! ¡Una carpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!